Desde muy temprano, empleados de servicios públicos adheridos al área de trabajos especiales en la ciudad llegaron a la colonia Misión del Sol para elaborar en la limpieza de camillones, calles y jardines del sector. Según el encargado del departamento, Jesús Castillo Cantú, destacó que esta labor llega para embellecer la ciudad, la cual se busca que presente limpieza en todas las colonias. Tres cuadrillas diariamente salen para cortar maleza, recoger y barrer los lugares en los que realizan las acciones. Aseguró que el personal ha llegado a sectores como la Bartolomé Delgado de León, entre Calzada y las Haciendas. Asimismo, la no reelección quedó limpia desde el boulevard Las Torres al paso a desnivel. En la colonia Misión del Sol, vecinos señalaron que es necesario que estas actividades continúen con el fin de que las colonias se tomen en cuenta. Muy bien, porque había un cochinero y muchos animales. ¿Había temor de que alguna serpiente, algún animal apareciera aquí? Pues realmente no aparecen aquí, pero sí está bien lo que andan haciendo. Cabe señalar que el primer cuadro de la ciudad, el cual se amplió desde la calle California a la Miguel Alemán y de la 200 a la Nineri, se llevan a cabo trabajos de pintura para el peatón, líneas rojas, amarillas, verdes y azules para las personas con capacidades diferentes. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamuntes, informo para las noticias. Alejandro Ramos